¿Sabes cuál ha sido uno de mis grandes problemas para iniciar este podcast? Es que, obviamente que es un podcast, yo necesito bastante gente, pero yo soy muy cerrado con el contenido que veo. Es decir, yo veo un canal de One Piece y me gusta, y por ejemplo uno que se llama Zera OP, algo así se llama, y lo veo y me veo todos sus videos, y no me paso a ver los videos de alguien más. O sea, es muy raro, me veo a lo mejor dos canales que me gustaron y me quedo ahí. Y me quedo solo ahí. Por ejemplo, tengo como tres meses de que solo he estado viendo contenido de One Piece, One Piece, One Piece, One Piece, y no conozco a mucha gente así, conozco a tanta, tanta. Sí conozco los más populares, obviamente, pero no sé, yo también me siento un poco enfrascado, porque también el algoritmo de YouTube, cuando tú intentas buscar algo más, como que te dicen, no, vente para aquí donde estabas, y no te deja como conseguir más, conseguir ver más gente. Y eso es algo que yo la verdad odio. Tienen toda la razón. Las conexiones a mí me parece que es bastante buena, las conexiones que puede hacer uno de YouTuber. Más porque, por ejemplo, mi segundo podcast es con Chagan, un vato que hace videos que a mí me gustan, hace a veces noticias, a veces habla de la animación, de tal y tal, y me acuerdo que yo me puse a hablar con él, de esto y de lo otro, y me ayudó mucho en el canal. Me dijo, ah, mira, haz esto, haz esto. Y yo dije, ah, estaba tan obvio, tan ahí. Yo no lo veía. O sea, ¿cómo no lo veía? Y cuando él ya lo puso en palabras, en texto, yo dije, no, tiene razón. Y entonces empecé a hacer muchas cosas de las que él me dijo. Y creo que eso es bastante importante porque si te relacionas con alguien que aunque tenga o no tenga más suscriptores que tú, muchas veces ellos saben cositas que tú no sabes y te ayudan un chingo con eso. Te ayudan un chingo. Gracias.